Allá en el misterioso más allá Por favor El mundo que no conocemos Nuestros sueños serán reales Se harán realidad Allá en el misterioso más allá De dónde viene el visitante Piensas que yo voy a creerte Que es él en realidad Su sonreír que grande está El sabio ya está aquí Lo puedes ver en su mirar Más dudas no tendrás Allá en el misterioso más allá El misterioso más allá Como esperamos este día Muéstranos cuál es el camino Y poder compartir Tu amor que es el más allá Más allá El misterioso más allá Él en realidad es el gran sabio ¿A dónde van todos? El señor nariz gruesa nos ayudará a sacar a Spike del agujero ¿En serio? Entonces buena suerte Spike la necesitará No creo que sea gracioso que el joven Spike esté en problemas De acuerdo, Sera Les mostraré cómo salvar a Spike Te saludo, Gran Sabio Debo saber ¿Por qué el suelo a veces se sacude de arriba a abajo Y se estremece demasiado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues claro! Eres tú quien hace que la tierra se sacuda ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Gran Sabio! ¡Oh, Gran Sabio! ¿Cuándo estaré lista para dejar enidos de mis padres Y alimentarme por mi cuenta? Ya entiendo Estaré lista cuando mis cuernos crezcan ¡Gracias, Gran Sabio! ¡El Gran Sabio al fin está aquí! Ay, qué bueno que regresaron ¿Estás segura que está ahí adentro? Sí, lo vi caer Pero lo único que escucho es su estómago No te preocupes, Ducky Estoy seguro que puedo pensar en una forma de salvar a Spike ¡Ah! El pensar no salvará a Spike La fuerza, sí Bien, señor Trescuernos Según mi experiencia Cosas como esta requieren considerarse con cuidado ¿Considerarse? ¡Va! Solo empecemos a acabar Pero si cava en el lugar equivocado Todos podríamos terminar allá abajo ¿Estás sugiriendo que cavaré en el lugar equivocado? Sí, tiene que pensar ¿Lugar equivocado? Así es No conozco ningún hoyo que haya sido cavado pensando Tiene que pensar Hay que usar la fuerza No, tiene que pensar ¡La fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Uf! Ni no entenderlo ¿Ayudará a Spike ahora o no? ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Eso no suena como el sonido de Spike saliendo del agujero! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¿Y cómo saldrá Spike de ese agujero? Oh, yo no lo sé Pero espero que él esté bien Aún estoy impresionado de que hayan encontrado el agua dura dulce Nunca lo habríamos hecho si no fuera por Spike No, no, no ¡Gracias, Spike! ¡Claro que sí! ¡Gracias, Spike! ¡Muy bien! Aquí tienen Todas las hojas dulces que pude encontrar ¿Qué hay de esas? Petri, nunca vamos a poder bajar esas ¿Ah, no? ¡Pues observen esto! ¡Estupendo! ¡Bien hecho, papi! ¿Y ahora qué es lo que opinas de eso? ¿Yo? Tal vez discutirían menú si comieran más Sabes, a veces quisiera que pudiésemos ser un poco más como Spike Yo también, Ruby ¡Quisiera, quisiera! Amigos, esos no son solo huevos Son huevos de diente afilado ¿Huevos de diente afilado? ¿Huevos de diente afilado? ¡Aplástenlos! ¡No pueden hacer eso! ¡No los toquen! ¡Esperen! Nosotros los encontramos y decidiremos qué hacer con ellos ¿Qué les hace pensar que lo que hay en esos huevos no se los comerá? Aún no han nacido Pero no podemos dejar que huevos de diente afilado nazcan cerca del gran valle ¡Es muy peligroso! Pues hay que... Moverlos tan lejos del valle como podamos Pero no podemos alejar a los huevos de su mami ¡No, no, no! ¿Y si la mami de los huevos venir a buscarlos? ¡Ya sé! Podemos hacer que la mamá mordedora rápida vaya atrás de Petri Y luego los demás huiremos ¡Esa es una idea muy malvada! ¡Lo es! ¡Lo es! ¿Qué? Él puede volar, ¿no? ¡Esperen! ¡Hip puede tener razón! ¡Oh, no! ¿En serio? Escuchen Una mamá siempre está donde están sus huevos Pues podemos usar los huevos para alejar a la mamá del gran valle Hacer que un diente afilado los persiga ¡A propósito! ¡Debes estar loco! Tú lo dijiste, Hip Sí, está loco Esa mamá diente afilado perseguirá a quien se lleve esos huevos Esa es la idea A mí me parece una mala idea Pero que se diviertan Si vamos a mover esos huevos, necesitamos la ayuda de todos Y si no ayudan, esos dientes afilados podrían lastimar a alguien en el gran valle Y podrían ser ustedes ¿En verdad quieren correr ese riesgo? Ah, ¿cuál es mi huevo? Debemos dejar los huevos en un lugar como este Hay una cueva en esa gran montaña que podría servir Muy bien, llevaremos los huevos ahí Pero eso está muy lejos Esto tal vez sea algo bueno ¡Mu-mu-mu-mu-moverse! ¿El huevo nacerá ahora? Aún no, pero ya no nos queda mucho tiempo ¡Un diente afilado! Tal vez sea la mamá que viene a por sus huevos Para mí sonó demasiado cerca Es mejor darse prisa ¡Vamos! Les dije que estaba cerca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!